La verdad que la intervención de Francine Armengol de ayer es una antología de episodios, elementos que podemos utilizar para aprender muchísimo de la psicología humana. Y en este vídeo vamos a hablar de un elemento concreto. Habrás escuchado de latín una frase que dice ¿Qué significa esta frase? Lo vamos a ver en este vídeo y vamos a ver también el momento en el que Francine Armengol se delata y hace honor a esta frase en la intervención de ayer. Con unos pocos segundos que la verdad que dejan muy clara la posición de Francine Armengol con la trama del PSOE, de Coldo, llámala como quieras, pero que además, lejos de bajar el soufflé y de no embarrar, tal como decía ella, hacen todo lo contrario. Levantan el soufflé, embarran y siembran más dudas sobre el rol de Francine Armengol en la trama de las mascarillas de Baleares. Quédate conmigo porque lo vamos a descubrir hoy. Venga, vamos allá. Así es, excusatio no petita, accusatio manifesta. Así es como se pronunciaría en latín una frase que se podría traducir, lo estás viendo aquí, disculpa no pedida, culpa manifiesta. A mí me gusta traducirla de una manera que hace más rima, ¿no? Excusa no pedida, culpa asumida, ¿vale? Básicamente se refiere a que cuando alguien trata de disculparse, trata de excusarse, justificarse de algo del que nadie le ha pedido nada, al final lo que está haciendo es manifestar su responsabilidad con aquello en lo que se está disculpando. Es una ley psicológica tan evidente como la famosa profecía que se autocumple. Esa profecía por la cual tú te vas preparando para que algo no suceda, la ley de Murphy, ¿no? Que no se te caiga la tostada, ¿no? Por la parte de la mermelada en el suelo y al final la tostada va cayendo. Con la mermelada en el suelo y te toca tirar la tostada y además limpiar el suelo. Doble putada. Y esto suele pasar precisamente porque al prepararnos para evitar algo le vamos a poner tanta atención en ese algo que vamos a propiciar la ocasión que eso suceda. Lo mismo pasa por el mismo mecanismo psicológico, esto de la acusación no petita. Al final, cuando alguien saca a relucir un tema en el que nadie le ha preguntado, al final lo que está haciendo es delatarse como que tiene algún tipo de relación con esto. Y a Francina Armengol le pasó algo así ayer y lo vamos a ver en el vídeo. Hubo un momento en el que básicamente le estuvieron haciendo preguntas. Preguntas de distinto tipo y una de ellas fue si había tenido relación ella con alguien de la trama, de la trama de la mascarilla. Una pregunta, si había tenido relación con alguien. Pero fíjate todo lo que dice a colación Francina Armengol, que no tiene nada que ver con la pregunta que le hicieron realmente. Podría haber contestado un simple no, podría haber contestado no sé a qué persona se refiere. Indíqueme, indíqueme con qué tipo de persona, dígame nombre, apellido y le diré si he tenido o no relación o mi administración ha tenido relación. Podría haber salido de cualquier manera. Pero dio por asumido, a raíz de esa pregunta, de que esa relación con alguien de la trama hubiese implicado algún tipo de presión sobre algún tipo de recomendación, etcétera, etcétera. Pero nadie habría hablado de presión, de recomendaciones, etcétera. Pero fíjate, lo vamos a ver directamente en el vídeo que queda muy aclarado, esto de la excusatio no petita. Pero es que quiero ser muy clara en algo. Miren, a mí, ni a mi gobierno, nadie, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Queda claro, ¿no? Queda claro. Nadie le ha preguntado si había recibido algún tipo de presión por parte de alguien, pero es ella misma que lo dice, es ella misma que introduce ese elemento y por qué lo introduce. Y fíjate lo que dice después. Y nadie es nadie. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Y les diré algo más, porque creo que... Ni que renunciáramos a reclamar el dinero. Nadie ha hablado de la renuncia a reclamar el dinero. ¿Por qué lo saca a colación Francine Armengol? Es tremendo, tremendo, tremendo. Y no deja de ser esto una demostración de que algo oscuro hay detrás y que posiblemente en este episodio, en este elemento, Francine Armengol se haya delatado o haya caído en esa excusatio non petita, accusatio manifiesta. Pero bueno, me gustaría saber si tú conocías este dicho latín, si lo has aplicado alguna vez, si te ha pasado alguna vez a ti dar algunas excusas y al final con esas excusas delatarte, o si reconoces en tu alrededor a alguien que ha actuado de la misma manera contigo, sacando a colación esa temática, ese argumento, sin que nadie le preguntara, y al final descubrirse que precisamente esa persona tenía una responsabilidad que estaba tratando de diluir. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, siempre desde este punto de vista, aplicando la psicología para aprender más cosas. Con eso es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.